¿Vienes para el puesto de becaria? Así es. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Veinte? Son todos muy jóvenes. Al parecer soy la única vieja. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido por lo del puesto de becaria. ¿Y tú? ¿Trabajas aquí? No, también vengo por lo mismo. Ah. El otro día este sitio no te gustaba mucho. Las cosas han cambiado. Es una larga historia. Somos contrincantes. Bueno, igual nos contratan a ambos. Eso espero. Oye, ¿no te parece que los otros son muy jóvenes? Me siento vieja aquí. Qué tontería. Que los candidatos al puesto de becario pasen a la sala de reuniones. Vamos a empezar. Adelante. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Adelante. Os podéis sentar donde queráis. Adelante. Vamos. Vamos. Bienvenidos a todos. Os hemos seleccionado para realizar esta entrevista. Seré muy clara. Lo que queremos es, sobre todo, gente muy creativa en esta empresa. Y prometemos un ambiente de trabajo agradable. Eso es lo que cualquiera desea. Así es. Creo que es demasiado snob. Pues sí. Por cierto, a diferencia de otros años, el director ejecutivo de la empresa, Osan Corfali, nos acompañará en las entrevistas. ¿Qué? No lo entiendo. A mí nadie me ha informado de eso. ¿Se puede saber qué hace aquí un director ejecutivo? ¿Qué haces? Cállate. Es una tontería que se ocupe de contratar a los vecinos. Vale, pero cálmate. Lo harás bien. Llegará enseguida y comenzaremos en ese momento. Bueno, hola, chicos. Ya estoy aquí. Bienvenido, Osan. Por favor. Bienvenido. Gracias, Fragi. Estos son los candidatos de este año. Me encuentro. Chicos, este año es muy importante para nosotros y por eso he decidido venir a veros. Empecemos, Chela. Vale, comencemos. Perdona. Parece que a alguien no le ha hecho ninguna gracia verme aquí. ¿Puedo saber por qué quieres marcharte? Es que ya os conocíais. No. He leído su nombre en la identificación. Pero ya se marchaba, ¿verdad? ¿A dónde vas, Ezra? Vamos a empezar ya. Verás, yo... Solo... Ya sé lo que pasa. Te has puesto un poco nerviosa al ver nuestro director ejecutivo en la entrevista, ¿no es así? Estábamos a punto de empezar. ¿No quieres aprovechar la oportunidad? Tiene usted muchísima razón. La aprovecharé. ¿Puedo sentarme? Claro, siéntate. Empezaremos enseguida. Señor Osan, cuando quiera. Bien, estoy listo. Veamos. La primera es la señorita Julia. Muy bien. Tienes un currículum impresionante. Con los estudios y la experiencia laboral en el extranjero, el puesto se te queda corto. Vaya, pues me voy. Os deseo lo mejor al resto de los candidatos. Mucha suerte, de verdad. Era broma. Era broma. Me quedo, me quedo. Sí, tengo buena formación. Y mucha experiencia, lo sé. Pero esta empresa es muy buena. Y aprendería mucho haciendo las prácticas, seguro. La verdad es que me gusta mucho. Si mi padre fuera el dueño, trabajaría aquí. Qué gracioso. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, tranquila. Muy bien. Ahora, Ezra. Según tu currículum, tienes mucha experiencia laboral. Me gusta trabajar. Llevo muchos años haciéndolo. Muy bien. Muy bien. Por lo visto, según dice aquí, has trabajado de asesora de imagen. Ezra, ¿qué era lo que hacías exactamente en ese trabajo? Atención, chicas. Aquí, venid aquí. Mi jefa se ha vuelto loca de atar. Cariño, no lo mires tanto. Escucha, cómprate el negro. El negro te hará más delgada. Quédatelo. Verás como adelgazas al menos dos tallas. Vamos, llévate este. Coge tu talla y entra a probártelo. Seguro que te encanta. O sea, tienes una hija. Sí, así es. ¿Es rubia con los ojos azules? Sí, sí. ¡Ay, sí! Me acordaba. Le encantará. Corre a pagarlo. ¿Y este blanco? ¡Oh! Corre, salta acá tu tono de piel. Quédatelo, anda. Chicas, ¿qué? ¿Os gusta esto? Cogedlo. Ya os lo pondréis cuando seáis mayores. Sí, sí, a mitad de precio, chicas. Mi jefa se ha vuelto loca. Corred. Claro. Ayudaba a personas influyentes a elegir la ropa adecuada para mejorar su imagen porque en el mercado laboral lo dice todo de nosotros, aunque muchas veces no le demos tanta importancia. ¿Y podrías decirnos quiénes serán esas personas influyentes? No, no puedo. Es confidencial. Y no resultaría muy profesional, ¿verdad? Vale. Has trabajado como directora de marketing. ¿Podrías explicarnos un poco con qué tipo de productos has trabajado, Esra? ¿Qué productos promocionabas? Tengo curiosidad. Salchiches de ternera. Vamos, señora. Llévese un paquete y vera. Hola, señora. Hola. ¿Le apetece probar nuestras salchiches? Gracias. ¿Puedo probar? Yo también. Voy a probar. He trabajado con muchas cosas diferentes. Vendí el producto adecuado al cliente adecuado para asegurar el éxito. Muy bien. Últimamente has cambiado de trabajo muchas veces. ¿Te importaría explicarnos por qué? Sí. ¿Es que te cuesta comprometerte con un trabajo en concreto, Esra? En esta empresa le damos mucha importancia a la lealtad. Por eso lo digo. No queremos trabajar con personas que se marchan cuando tienen que enfrentarse al menor problema. Yo valoro la lealtad y el compromiso también. Pero se debe recorrer el camino inverso. Funcionan si son leales ambas partes, no solo una. ¿No solo una? ¿Eso es lo que piensas de mí? Nosotros, nuestra empresa se aprecia de apoyar a sus trabajadores, ¿sabes? No es justo cargar a los trabajadores con todas las tareas sin ayudarles. Pero algunas veces eso se olvida. No sé de qué estáis hablando, pero deberíamos dejar hablar a otros candidatos, ¿no os parece? Claro que hablen los demás. Deja que te haga una última pregunta. Esra, tu nivel de estudios está muy por debajo del resto de aspirantes. ¿Por qué debemos elegirte a ti? Es cierto, no he podido acceder a una educación tan buena. Pero también es verdad que he trabajado mucho. Incluso he trabajado en varios sitios a la vez. Conociendo a personas de toda clase social. Esas personas son sus clientes. Y, ¿saben? Les puedo asegurar que las conozco muy bien. Si me dejan, yo puedo ayudarles a traerlas a esta empresa. Soy una mujer de negocios. No me asusta trabajar. Mis orígenes son humildes. Demostraría a esas personas que, sin lugar a dudas, esta empresa es la solución a sus problemas. Puedo hacerlo. ¿Podéis escucharme un segundo los del departamento de marketing? Dejad que os presente a los becarios que se van a incorporar este año. Esra y Chinar. Hola. Hola. Bienvenidos. Hola. Gracias. Chinar estuvo muy bien en la entrevista, así que no me sorprende que esté aquí con nosotros. Gracias. Está usted muy elegante. Muchas gracias, Chinar. Y, Esra, hola. Bienvenida. Su currículum no era como el de Chinar, pero tiene otro tipo de experiencia muy interesante. Tendrás que trabajar muy duro en los próximos seis meses, ¿de acuerdo? Este trabajo es una muy buena oportunidad para ti. Claro, señorita Feraye. Adem, ¿tienes las tarjetas? No entiendo cómo contratan a gente tan maleducada como la chica nueva. Es mona. Puede que le haya gustado al señor Osar. ¿Qué tontería estás diciendo? Mírala. Muy bien. Vuestras tarjetas de acceso. Con ellas podéis ir a cualquier parte del edificio. Vale. El señor Arif y tú tenéis el mismo apellido. ¿Eres su hijo? ¿Te imaginas que lo fuera? Sí, claro. Ay, Chinar, qué bueno. Adem, ¿tú crees que si fuera el hijo del dueño de la empresa, estaría aquí trabajando como becario? Claro, imposible, si ese fuera el caso. Bueno, espero que durante los próximos seis meses ayudéis a nuestros nuevos compañeros y les enseñéis todo lo que implica este trabajo. ¿A quién le apetece ser mentor de herra? Yo, señorita Feraye. Uf, genial, estoy perdida. Estupendo. Muy bien, pues entonces todos a trabajar. Adiós. Adiós. ¿Y? Perdona, ¿dónde podemos sentarnos? De momento poneos ahí. Una pregunta. ¿Sabes dónde está el despacho del señor? Es despacho del señor Osan. ¿Por qué quieres saber dónde está su despacho? Es el director ejecutivo, no suele pasarse por aquí. No es muy habitual que trabaje con los becarios. Ven conmigo y te daré el material. ¿Sí? Señor Osan, la reunión con el departamento de marketing empieza en diez minutos. Está bien. Pinar. Dígame. Que acudan los becarios a la reunión. Ahora les aviso, señor. No juegues, hombre. Te van a despedir el primer día. Ojalá. ¿Eso buscas? No parece que tengas muchas ganas de trabajar, ¿verdad? ¿Por qué te presentaste? Lo siento, pero no puedo decírtelo. Aunque, respóndeme tú. ¿Qué te pasaba el otro día? Decías que él era rico y que tú no podías hacer nada. ¿Hablabas de alguien de esta empresa? Es que la... ¿Es algo muy íntimo? Sí, es un poco íntimo. Pues entonces no me contestes. No he dicho nada. Tranquila. Al señor Osan le gustaría que los nuevos becarios asistieran a la reunión del departamento. Está bien. Va a estar en esta reunión. ¿Él vendrá también? Así es, Esra. ¿Asistirá? Vamos, chicos, ya es la hora. Ya te dije que no podrías resistirte. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Osan. Antes de empezar, quiero contar algo que deberíais saber. De hecho, podría hablar de esto con Esra en privado, pero quiero que lo escuchéis todos. Esra y yo tuvimos una historia. Esra es mi exmujer. Ah. Tuvimos un matrimonio muy bonito, pero todo terminó por mi culpa. Así es, fue culpa mía. Esra, quiero pedirte disculpas delante de todos. ¿Podrías perdonarme? Esra. 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 Está aquí. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, señor Osan. Hola. Me gustaría dar la bienvenida a los nuevos becarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, hay una cosa que me está rondando la cabeza. ¿Os apetece un café de aquí al lado? Nos sentará bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, ¿por qué no? ¿Qué me decís? Vale. Muy bien. ¿Crees que todas las reuniones son así, tomando café recién hecho? No lo sé. No tengo experiencia en esto. Perdón. Esra, ¿verdad? Esra. Vale. Pues chicos, pensad lo que queréis tomar y ella nos lo traerá. ¿Yo? Así es, sí. ¿Algún problema? No, no. Ningún problema. Genial. Pues el mío será... Café largo sin azúcar, ¿no? Has acertado. Vale, chicos, decidle qué queréis a Esra. Pedid los cafés. Pues yo un café con leche normal. Muy bien, Esra, vamos. Ya lo sabes. Vamos, Esra. Corre, 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 corre. Vale, ya podemos empezar. ¿Cuál es el primer punto? Podemos empezar con la presentación que tenemos preparada. A ver qué os parece. Vamos a ir viéndola. Estás intentando dejarme enredirlo. Pero no te va a salir bien. Llevo años siendo camarera. Me acordaré de todo. Tengo buena memoria. Deja lo que estás haciendo, por favor, y escúchame muy atentamente. Allá vamos. Muchas gracias. Café con leche desnatada. Ahí lo tienes. Café con leche sin lactosa para ti. Capuchino con leche de soja. Café solo, largo. Con leche, moca de chocolate con hielo. Café largo sin azúcar. Moca de chocolate blanco sin lactosa. Y he traído galletas con pepitas de chocolate. Aquí están. Galletas normales, aquí. Y por último, galletas con pepitas de chocolate, pero estas son sin gluten, para todos aquellos que seáis celíacos. No te ha faltado un detalle. Muchas gracias. El mío está frío. La verdad es que el mío también. Ya me extrañaba que no tuvieras nada que decir. No te callas ni debajo del agua. ¿Hay algún problema? No, solo decía que si quieren puedo volver a la cafetería y traerlos de nuevo. Pues no es mala idea. Ve y trae lo mismo. No, solo decía que si quieren puedo volver a la cafetería y traerlos de nuevo. Pues no es mala idea. Ve y trae lo mismo. ¿Está bien? Vale, Adem. Continúa. Señor Rafael, hemos dividido los puntos de hoy por categorías. Empecemos por el primero. Más rápido, Ahmed. Venga, corre. Tengo que llevar los cafés antes de que se enfríen como sea. Me llamo Mehmed, no Ahmed. Ya, ¿qué más dará Mehmed que Ahmed? Vamos, rápido. Vamos, que se quemen la lengua. Ahora mételos todos en la bolsa. Señora Osa. Bien caliente. ¿Crees que sería buena idea que nos involucraremos más con las grandes superficies? Creo que podemos sacar muchos beneficios si establecemos una relación con este tipo de establecimientos. Esra, muchas gracias por todo. Ni tomándomelo en la cafetería habría estado tan caliente. Me alegra oír eso, que lo disfruten. Señor, disculpe. Espero que el café esté a su gusto, señor. Lo está, gracias. ¿Con quién te crees que estás jugando? ¿Se te ha olvidado ya? Soy Esra. Tú espera, que todavía no he terminado contigo. Yo también estoy de acuerdo con Adem. Podemos empezar a trabajar en ello mediante la app. Si todos estáis de acuerdo. ¿Qué opinas sobre todo esto, Esra? ¿Sobre qué? Pues sobre lo de las grandes superficies. Grandes superficies. Una superficie que no es pequeña. Exacto. Tienes experiencia en ventas. Sabrás lo que es, ¿verdad? Dime, tu experiencia en este campo puede venirnos muy bien. Si le digo la verdad, yo... Sí, son grandes. No me convencen del todo. ¿Y eso por qué? Porque la gente podría perderse dentro. Coincido, no debemos asociarnos con grandes superficies. Porque esas empresas ya están causando dificultades a los pequeños comercios. ¿Por qué causarles todavía más? Yo también pienso lo mismo que tú. Miremos por las empresas de nuestro sector como miramos por los usuarios. Tengamos eso en cuenta antes de actuar. Entonces dejamos este proyecto. Eso es todo por hoy, chicos. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias.